Este youtuber ha decidido recrear Steambleguilis en la vida real y así es como se ve, fijaos Se cambia de skin a la skin de Dino Es nivel 1, uff, un poco noob todavía para entrar en el clan Ojo, ¿le da a jugar una partida? Es igual, es igual, es que corre igual ¿Cargando? Veamos que... ¡Lol! Son ciudades, vale, creo que son sitios emblemáticos de Brasil Mírales, tío, ¿qué hacen? ¿qué hacen? Madre mía, va a hacer el mate ¡Qué bonito! Deja tu like y suscríbete para una segunda parte ¡Qué bueno!